Boctemoc Sánchez Rivera, director del penal de Tepic, reconoce que la instalación de inhibidores en este centro de reclusión mantiene algunas fallas, por lo que su funcionalidad de inhibir completamente las llamadas de extorsión, es decir que pudieran estar saliendo del lugar, siguen dando de qué hablar. Estamos trabajando en eso, ya ven que lo pusimos a funcionar y nos cuesta un poco, bueno a los técnicos les cuesta un poco de trabajo calibrar los aparatos, entonces hoy en día todavía estamos trabajando en ello, incluso estamos esperando que C4 vaya a ponerlos a funcionar, a ver si ya podemos mantenerlos ya permanentemente. Los teléfonos que nos tenemos ahí son públicos, con la llamada, la grabación clásica, es una llamada del centro penitenciario de Tepic, y bueno si la persona lo acepta pues continúa con la llamada y si no le cuelga. ¿Tiene celulares? La verdad no sabía decirte, porque no hemos detectado, pero para eso es lo del inhibidor, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Con relación al tema de las enfermedades de transmisión sexual como es el SIDA y que ha desatado polémica, luego de que a nivel nacional se diera a conocer por parte de la Secretaría Nacional de Seguridad, resultados en los que queda de manifiesto el registro de un elevado número de casos de VIH SIDA en las cárceles del país, indicó el director del penal de Tepic, que en el caso de Nayarit son mínimos los casos, ya que dentro de una población actual de 1986 internos, solo 10 de ellos presentan la enfermedad del siglo, la del SIDA. Bueno, tenemos algunos internos con problemas de VIH SIDA, que así han estado ingresando y bueno se les está dando el apoyo necesario a través de CONACIDA, a través de la Secretaría de Salud. Bueno, ellos están recibiendo su tratamiento respectivo y bueno, salvo pues ese detalle pues es lo que tenemos en el centro penitenciario. Ahí no hay, por lo mismo del hacinamiento, pues no podemos tener a unos a un lado, a otros a otro, porque el penal está diseñado en un espacio grande y pues ahí todos tienen que estar. Referente a las medidas de cómo evitar la propagación de esta mortal enfermedad entre sus internos, dijo. Mira, ellos tienen, ellos ya, desde antes que ingresan, ya están recibiendo tratamiento médico, están recibiendo orientación respecto de su situación, en el centro también se les está apoyando en ese sentido, y bueno, pues ellos tienen que también ser muy cuidadosos pues en ese sentido, y bueno, sus familias también conscientes pues en ese aspecto. ¿Cuántos casos son? Bueno, mira, ahorita tenemos alrededor de unos, unos 10, unas 10 personas.